del 28 al 31 de marzo la selección veracruzana de natación estará compitiendo en el Grand Prix Junior a celebrarse en el centro acuático de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno actualmente preparándonos también con los 19 nadadores que van a asistir al Grand Prix Junior que se va a llevar a cabo en Monterrey, Nuevo León, que es el último filtro para la Olimpiada Nacional la última llamada prácticamente para todos los nadadores que deseen dar marcas entonces será un evento muy muy reñido en el cual estarán participando 19 nadadores 9 del Club Aquax, 3 de Pirañas, 3 de San Andrés Truxtla, 1 del Centro Acuático Orizaba 1 de Britania Cuatza y 2 nadadores de Arcones UV. En esta competencia cabe señalar que dos nadadoras veracruzanas estarán buscando su calificación a eventos internacionales preferentemente a celebrarse en los Estados Unidos y ellas son las jalapeñas, Laura Sánchez y Diana Gómez. Giovanni Morón, RTV, Más Deportes.